¿Qué hubo, letroquita? ¿Cómo estamos, mi amor? Bien. Ey, pero qué bonita anda hoy la maestra por solo, o sea, ve. Mira, ¿y cuántas cadenas andas ahora? Contame esas cadenas, mi amor. Están las que mejoran mi adoro. Ah, no te creo. No, ya tengo que morir. Troqui, ¿y ahora qué me contás, María Elena? Contame cómo estás de la mordida del chucho. Ya me voy a confundir. ¿Ah? Ya me voy a confundir. Mira, a mí me estamos diciendo algo que te quiero contar. ¿De qué? Fíjate que dicen que el chucho se murió. O sea, se murió y ya anda la mierda. ¿Cómo no, mi amor? Se murió y no la anduviera parlando. No estuvieran de la niarelin, ¿no? Oye, no, le voy a explicar por qué dicen que ya murió el chucho. Porque dicen que como le pegó una mordida a usted, y usted no es cualquiera, usted tiene ponzoña, ¿va? Sí. ¿Sí o no? Si tuviera ponzoña, ya estuviera podrida la pata. No, mi amor, no, así tampoco, ¿va? No. Pero lastimosamente ya nos fuimos, ¿va? Por preguntar, ¿por qué nos fuimos? A hacer tamales y muy tarde, después nos buscábamos al bolo. ¿Y qué dábamos buscando? Al bolo. No, hombre, tampoco así, hombre. Dije que enamorado, andaba el bicho, dice. Bueno, bolón, andaba. Pues aquí estamos con la mera Troika, este... Oye, ¿a dónde estábamos, Troika? Aquí estamos en la rama. Pues les quiero comentar de que yo quería y andar a Troika hoy, porque como hoy andamos de parte de Cruz Verde solicitando una ayuda para la ambulancia, ¿va, Troika? Sí. Dígale a la gente de que colaboren, Troika. Ah, que colaboren. No, pues sí, dígale. Tienen que colaborar en esa Cruz Roja. Cruz Verde, ¿eh? Ah, Cruz Verde. Sí, sí, sí. Ajá. Pero, Troika, ¿crees que no es importante la ambulancia, sin confianza? Depende. ¿Ah? Depende. No, la ambulancia, ¿crees que no es bien importante para el Tacachico? Bien, es para todos los que tienen coronavirus, está bueno que tengas ambulancia, porque los van a aventar por allá. ¿A dónde los van a ir a aventar? Allá en los cuartos oscuros que están. Ah, no te creo. Vas a creer. O sea, que así como a usted no le conviene. ¿Usted nunca se ha subido a una ambulancia? Bien, ya me llegó. No la fueron a tirar. ¿Ah? ¿No la fueron a aventar a usted? No, yo no tenía coronavirus. A mí me llevaron para la presión migrativa. ¿A dónde la llevaron a usted, mi amor? A Santa Tecla. No, a usted la llevaron a la Concepción. También allá en la clínica de allá, Santa Tecla. Ajá. Hasta la moriré. Yo conocí las madras, yo no conocí el hospital. Está bonito, ¿eh? Ah, no te creo. Está bien bonito. Entonces, para la gente que está enferma, que la vayan a tirar, esta buena ambulancia. Entonces, díganle que apoyen, pues. Porque la verdad es que... Ah, me quieren apoyar. Anda bastante, muchachos, ¿verdad? Solicitaron de apoyo. Sí. Y usted también se lo va a incorporar, María Elena. Sí, yo con la Troika vamos a estar en un túmulo hoy en la tarde. Y para los amigos de que quieran tomarse una foto con la Troika y quieran colaborar, nosotros vamos a estar ahí por tres con la famosa Troika, pues en los túmulos del tres. Ahí vamos a estar para los seguidores que quieran tomarse una fotografía, quieren interactuar con la Troika y quieran colaborar para la Cruz Verde. Pues ahí vamos a estar en lo que es el tres. Así que, este, de mediodía abajo, nosotros nos incorporamos también y aquí andamos también, les quiero comentar, la Troika ya está lista con todos los poderes. Va, Troika, señales del Cuchumbo. Aquí anda, estoy pidiendo colaboración y nunca se muere nadie. Entonces, nosotros andamos de los integrantes de la Cruz Verde y ahora se nos unió la famosa Troika a la cual va a estar con nosotros también solicitando apoyo para la Cruz Verde, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque queremos comprar una ambulancia por donde vamos a andar la famosa Troika. Ni va a lograr ni mierda. ¿Cómo, mi amor? Ni va a lograr andar en la Cruz Verde. ¿Cómo no? Si usted es parte de la Cruz Verde, mi vida, entonces, usted va a andar manejando esa Cruz Verde. Ajá. Pues, entonces, dígale a la población que comiencen a apoyar, a dar esa cora, a dar ese dólar, para salvar una vida para la Cruz Verde, ¿verdad? Ajá. Dígale, pues, que van a andar los hipotes casa por casa. ¿Ahorita dónde andan los hipotes? En la iglesia católica. No, pero ¿en qué lugar andan? En el centro de la colonia. De San Isidro Lempa, ¿va? Ajá. Así que, gente, ahorita los compañeros de Cruz Verde andan en San Isidro Lempa. Y si usted quiere colaborar, pues, colaboren. Porque la verdad es que todos andamos caminando, andamos todo el día trabajando, pero lo hacemos de corazón. Así que, pues, como les comento, ahorita se nos incorpora la famosa Troika. Y si usted quiere tomarse una foto, quiere hablar con la Troika, pues, nosotros vamos a estar en la carretera de ahí, lo que es este, por tres. Después puede ser que nos movemos para Tacachico, con la famosa Troika. Y ahí vamos a andar. Y se puede tomar una foto, ¿verdad? ¿Está lista, Troika, para tus seguidores? Dice, yo quiero conocer a Troika. Y hoy me incorporo, quiero ir a verla en los túmulos, ¿va? Y voy a donar esa cola, una seguidora. Muy bien, así que ahí nos guachamos. Más de otro rato y Troika, vos vas a andar en esa ambulancia, ¿va? No. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no? ¿Y estos, quiénes van a andar en la ambulancia? Usted tiene que andar cuando esté enfermo. Jajaja. Pero, pero sí es importante la ambulancia, ¿va? Tanto enfermo piel. Ajá. Así como usted, que mire cómo anda ahí marcada. Es bien. Yo ahorita le voy a decir yo a la ambulancia que me la lleve para la clínica, que la vean a checar esa onda. ¿Ah? ¿No se quiere subir? No. Imagínate que vaya así y vaya sonando toda la sirena. Sí. Llevan a la Troika. Entonces, Troika, lo guachamos en el siguiente video. Y aquí nomás saludando a la Troika a sus fieles seguidores, para los que la extrañaban, para los que querían saber de la Troika, pues la Troika está bien. Y pues este, esto no quiero comentar. Así que chivísimo, nos despedimos y pasen un feliz día. ¿Verdad, Troika? Mandarle un beso a tus seguidores. Bueno, gracias. Y no les vamos a mandar un beso, Marielena. Porque es mi amor. Va pues. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias!